Expreso 24-7, noticias de actualidad para estar bien informado. ¿Qué tal? Soy Carla Gámez, es un gusto traerles el último corte informativo de Expreso 24-7. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora actuará conforme a la Ley General de Seguridad Pública ante un elemento de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, que al parecer tomó y compartió un video que generó preocupación en la sociedad, en donde aparece una persona conduciendo un vehículo y llevando un arma larga por los bulevares Colosio y Solidaridad, esto aquí en Hermosillo, siendo un agente que al terminar una encomienda laboral se trasladaba a la base operativa, cuando fue grabado sin percatarse por otra persona, también miembro de la institución policial, y que lo compartió con otros elementos, pero al final este mismo video se viralizó en redes sociales. ¿Será la Visitaduría General el órgano encargado de integrar el expediente y resolver si se aplica una sanción al servidor público por falta de observancia de obligaciones y pudiera ser desde una amonestación, suspensión o una remoción de su cargo o función? ¿Qué opina usted al respecto? Comparta con nosotros su opinión en nuestras redes sociales, Facebook, Periódico Expreso y también vía Twitter, arroba Expreso Web. Muchas gracias, nos vemos mañana. Está actualizado. Expreso 24 7, la mejor información.